Bueno y con tecnología de la más alta velocidad van a ser transmitidos los resultados de estas elecciones generales de Honduras del domingo. El Tribunal Supremo Electoral de Honduras confirmó que las compañías Tigo y Claro colaborarán con el Poder Electoral en el soporte a la transmisión de los datos que contengan al menos 80% de las 18.000 actas que generarán las mesas de votación activadas en todo el país y en el extranjero. Cada mesa electoral cuenta con un kit tecnológico que será operado por un custodio electoral capacitado para esta función quien usará un chip telefónico para conectarse con cualquiera de las dos compañías telefónicas para la transmisión de los resultados. Las empresas de telefonía celular Tigo y Claro que se integran para garantizar un esfuerzo conjunto para velar por cada detalle del proceso electoral. Las autoridades electorales confirmaron que ya está todo listo para las elecciones de este domingo. Comparezco ante el pueblo hondureño para decirles que estamos listos. Listos para garantizarles una justa cívica libre y transparente. Una garantía de que vamos a ir a votar libre, sin presiones y con la garantía de que nuestro voto se va a respetar. Estas van a ser las elecciones más observadas en la historia de nuestro país. Más de 540 observadores internacionales y más de 16.000 observadores nacionales que le van a decir al mundo del civismo del pueblo hondureño. Que la fiesta cívica que vamos a celebrar es una fiesta cívica llena de gozo y de oportunidades. Una fiesta cívica que vivimos cuatro años, donde como hondureños y hondureñas forjamos el destino que nuestra patria anhela. Instamos a los miembros de las mesas que trabajen con lealtad, con amor a la patria y sobre todo respetando el ejercicio del sufragio. Respetando la voluntad del pueblo hondureño expresada en las urnas. Ante aquellos rumores de algunos grupos que quieren perjudicar el sistema, que quieren impedir que acudamos libremente a ejercer el sufragio, les hacemos ver que las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, tienen instrucciones precisas de garantizar la paz y tranquilidad en todo el pueblo. Claro y Tigo activaron también un servicio de mensajería gratuita para que los usuarios conozcan información sobre los centros de votación, donde les toca ejercer el voto enviando un mensaje al 107 con su cédula de identidad.